Súper 7, hoy mismo la Súper 7, hoy mismo la Súper 7, hoy mismo la Súper 7. Bien, estamos de vuelta en hoy mismo la Súper 7. Tenemos el placer de conversar a esta hora de la mañana con Gamal Michelén, que es Viceministro de Cultura. Buenos días, Gamal. Buenos días, Dani, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien, muy bien. Mire, en días pasados teníamos en el programa al embajador de la República Dominicana en Italia, Don Tony Raful, nos hablaba sobre algunos esfuerzos que se estaban haciendo para la recuperación de piezas para museos aquí en República Dominicana, algunos elementos está ahí. ¿No cuéntanos un poco qué hay con eso y si se ha materializado? Sí, la verdad que Tony ha hecho una labor fantástica. Tony Raful, nuestro embajador en Italia y amigo, con respecto a la recuperación del SEMI. En el 21, en un viaje que fui a Venecia para la Bienal de Arquitectura, yo llevé un embajador prehispánico de cortesía a Milán, al museo que tiene el SEMI como un gesto de buena voluntad para que ellos nos prestaran al SEMI también, un intercambio. Y ese embajador se mandó con Julio Avicioso a Roma y Tony Raful, el embajador, lo llevó al Museo de Milán, donde fue exhibido por un tiempo. Ya fue devuelto, para que estemos claros, yo he viajado últimamente con muchas cosas en la mano, valiosas y pesadas. Y en ese contexto, Tony está seguro de que para marzo o abril, el SEMI va a ser prestado a República Dominicana por seis meses. ¿Qué valor tiene eso, Gamal? Incalculable. ¿Por qué? Y perdóname, voy a decir algo negativo, es un horror, es un horror. Como todo el arte prehispánico, como mucha parte del arte prehispánico, tiene unos ojos brotados. El SEMI de algodón, con des de algodón, es porque tiene un cráneo de un cacique. Y tiene un cráneo el SEMI. Eso fue sacado del país en 1902 por alguien de la familia Cambiazo. Fue a Génova y yo no sé de verdad que no lo sé de qué manera llegó al Museo Antropológico de Milán. Entonces, es único en el mundo, para que estemos claros. Mucha gente nos dice, eso es de nosotros. Óyeme, yo le agradezco a los italianos que lo tengan allá. Porque lo conservaron. Porque lo conservaron. Yo creo que aquí lo hubieran hasta quemado. Es un ídolo que apareció en una cueva por accidente y los cambiazos le ven valor y lo llevan a Italia y fue custodiado allá. Y unos tunantes, Gamal, que han hecho unos semifalsos y han creado unas cosas y lo venden. Sí, aquí hay una historia interesante que empieza quizá con Benji. Benji fue un falsificador. Yo tengo un Benji en mi casa. Ah, pero falsificado. Sí, sí. ¿Hoy cómo tú compras cosas falsificadas, Gamal? No, yo no compro cosas falsificadas. Los chinos le dicen réplica a eso, no falsificaciones. No, no es falsificación porque él decía que eran originales. Y se lo vendió a Doy Gautier, una persona tan preparada. Mucha gente fue engañada por Benji aquí en este país, expertos. Y vendió mucho. Y yo, lo que pasa es que yo creo que eso tiene un valor histórico como falsificación. Porque un parecido individuo llegó a llevar a los emisonian piezas falsificadas. O sea, cuando la compraste o no la compraste porque sabía que era falsa. Yo no la compré, pero Gautier me la regaló. Doy, mi profesor me la regaló. Y la tengo en casa. ¿Y a dónde lo llevó a la smisonia? Es que, bueno, ya no es fácil engañar a nadie. Pero en ese tiempo sí. Benji lo que pasa es que no sabía historia. Y empezó a esculpir animales que no estaban aquí antes de los españoles. Y decían que era prehispánica. Entonces, ahí fue que cayó un gancho. ¡Qué rojo! Y entonces ahí lo descubrieron. En estos tiempos hasta pasé mal antes de que estudiaba, dijo Rubén Blades. Si usted no estudia. Se lo dijo la mamá de Pablo Escobar a él. No importa que haga lo mal hecho, pero hazlo bien. Entonces, ¿qué ahora, aparte de esto de Benji? Mira, Cultura está trabajando, de verdad. Y quiero destacar la labor de nuestra ministra, Milagro Germán, en ese contexto. Te voy a citar tres cosas importantes de esta semana. No de todo lo que hemos hecho en todo este tiempo. Uno, desde el lunes se inició hasta mañana sábado a las 2, Berkley en Santo Domingo. Berkley es la universidad privada de más prestigio en el mundo en cuanto a la música, el tema de la música. Está Michel Camilo en el país con ese grupo. Y ha habido unas clínicas, unos talleres, conciertos. Y tenemos una semana entera intensa con un acuerdo que Milagro firmó en Boston hace unos meses. Ese es un hecho sumamente importante, muy importante. Otro hecho importante, hablando de piezas. Mira, hace mes y algo, perdón, las cosas se hacen en un momento puntual, pero sin el quizás lleva meses y un año de trabajo. Estábamos coordinando con el FBI. Hay una colección en Indiana de más de 7 mil piezas traficadas ilícitamente por un señor apellido Miller que murió hace unos años, hace pocos años. Yo no quiero atacarlo a él. Tú sabes que el coleccionista es como una patología. Él empieza a comprar, comprar, comprar y le van llevando cosas. Y a veces él no indaga que es incorrecto, no es que está bien. Él no indaga la procedencia. Entonces, habían 21 piezas que fueron sacadas de República Dominicana y fueron recuperadas. Aquí vino el segundo del FBI, se involucró la Embajada Norteamericana y nos entregó el Museo del Hombre Dominicano esas 21 piezas. Y este miércoles... Eso es lo que está en pantalla, Gamal. No, esto es otro tráfico ilícito, señores. Son dos recuperaciones que hemos hecho. ¿Y quién es la joven que está ahí? Ese es Orly Peña, hija de Miriam Germán, la magistrada, y de Cuquito Peña. Y... Manuel Vargas para allá. Yo fui a Puerto Rico en un viaje relámpago y tu amigo, tu amigo y mi amigo, Pinio Díaz, que era el cónsul general en Puerto Rico y ahora el viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, él me entregó las piezas. 12 piezas hay ahí, diferentes materiales. ¿Qué valor tienen esas piezas? Yo no te puedo decirlo ahora mismo. Habría que tasarlo correctamente. No, pero tienen un gran... Claro, mucho valor. Si son originales, que yo creo que sí. Déjame decirte algo. El coleccionista compra cosas falsas y buenas. Hay cinco piezas líticas en piedra, talladas en piedra. Hay cerámica y hay también una hecha en hueso que puede ser de un hueso de un maratí. Fueron examinadas en Puerto Rico. Lo que pasa es que yo no puedo darte garantía de eso, sino que nuestro director del museo, Manuel Vargas Payano, que es un hombre muy preparado, él las va a investigar ahora por su lado para tener seguridad de que las piezas son prehispánicas. La de las tallas en piedra me da mucha... A mí me da mucha confianza. Son piezas hermosas. Mira, esos peizas que no tiene madre. Yo los traje en la mano en un carry-on. En un carry-on. Y, bueno, a pesar de que dos oficiales del Customs Border Protection en Puerto Rico me escoltaron hasta el gate de... ¿Por qué eso lo manejó el FBI? No, eso lo manejó Homeland Protection. ¿Y por qué se mete el FBI en eso? No, son dos expedientes, te dije. El del FBI es el de Indiana. Ok. Y el de Puerto Rico es otro. Gamal, se está hablando ahora de un concepto de economía naranja, que tiene que ver con toda la creatividad del ser humano, aprovechamiento, y, como dicen los milenials ahora, monetizar, aprovecharlo. Todas esas esculturas, pinturas, todo lo que significa creatividad de lo que son nuestros antepasados y los que fueron los primeros habitantes de acá, de este territorio, es parte de eso que es la creatividad artística. Es la riqueza del patrimonio. La riqueza, el patrimonio. ¿Existe realmente en República Dominicana una estructura oficial, privada, sociedades de antropólogos, que puedan fiscalizar, vigilar, para que ese tipo de cosas no ocurran, que se roben o que se lleven cualquier tipo de ese patrimonio? No, no, el custodio es el Ministerio de Cultura, el Museo del Hombre. De paso, felicidades por tu cumpleaños, Yomar. Gracias. Amigo, mira, déjame decirte algo en la economía naranja que es interesante. La cultura tiene retorno espiritual, eso no hay ni que hablarlo, espiritual, pero tiene retorno material, y eso hay que entenderlo. La inversión en cultura no es un gasto, es una inversión. Yo te voy a dar un ejemplo que lo doy con frecuencia y es trascendente, poderoso. ¿Qué era Bilbao? Yo conocí Bilbao en los 80, antes de que ellos hagan el Museo Guggenheim. ¿En España? Es una ciudad, no quiero atacar ahora a los vascos y a Bilbao, no es muy atractiva para el turismo. Buscan a Frangueri para hacer una sede del Guggenheim, como el que está en Nueva York, en la quinta avenida, en Bilbao, y Frangueri, un genio, él dice que ellos querían buscar una fábrica antigua, remodelarla, y dicen, no, 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 vamos a hacer un museo de verdad. Lo hizo en titanio, no tiene aristas, eso costó una fortuna. Hasta los artistas criticaron al Guggenheim. Yo creo que tú sepas que al día de hoy, el Guggenheim la ha devuelto en divisas, yo te hablo de dinero, más de 30 veces lo que se invirtió en él. ¿En Bilbao? Porque un museo puso a Bilbao en el mapa. Sí, porque eso es lo único que tiene prácticamente, y la gastronomía. Tú sabes, mucha gente visita, está bien lo de la gastronomía, es fantástico, pero te voy a decir cuál es lo colateral. Perdón, esto no es un atacatorismo imposible, ni a David Goyado, que es un gran ministro. Hay muchas cosas que se le achacan al turismo que tienen que ver con cultura. Tú dices, los restaurantes de la ciudad colonial, pero la ciudad colonial es cultura. ¿Qué pasa en Bilbao? Que 1.3, 1.4 millones de personas visitan el museo en un año. Entonces esa gente gasta, son turistas, engrosa, el recurso de turismo. Vi un esfuerzo conjunto de la ministra de Cultura, Milagro Germán, con David Goyado, reparando las calles de los entornos. Sí, es un proyecto que inició ahora. Sí. El turismo, la verdad, que le hizo una inyección importante a la ciudad colonial. Nuestra ciudad colonial no tiene precio, es que todas esas primacías que están ahí son de un valor incalculable. Pero, ¿qué está haciendo Gamal cultura en los pueblos? En los pueblos, siempre abandonados, olvidados, Gamal, las autoridades siempre llegan como tarde. ¿Qué está haciendo cultura en los pueblos con los niños, con las niñas? ¿Qué está haciendo cultura en los pueblos? Se está trabajando en los pueblos. En San Juan, por ejemplo, en la provincia de San Juan, ¿qué está haciendo cultura en San Juan? Vamos a ver. perdón, perdón, Gamal, Gamal, perdón, para que responda junto con la pregunta de Joana, esto que trae el periódico hoy, de esta fecha. Dime. En una de las páginas del periódico hoy, trae una historia que habla de Ojo de Agua en Salcedo. Ellos están pidiendo, un grupo de jóvenes que trabaja voluntariamente, están pidiendo ayuda del Ministerio de Cultura para no tener que cerrar el museo en Ojo de Agua. Así que aprovechen, me responde a mí y le responde a Joana. Se está trabajando en eso, perdón, en ese museo específicamente en Ojo de Agua, que yo lo conozco. Museo Maguá. Se está trabajando en San Juan de la Maguana que tú mencionaste ahora, en Bellasarte, que es el centro de Molina Cámpora. En Ocoa tenemos a Betty Pimentel, Luisín, tú lo sabes, la cantidad de actividades que se han hecho allá y es una funcionaria de cultura. Ahora mismo, por ejemplo, iniciamos un media tour, no me gustan los anglicismos, este 24 de enero yo empiezo en Bonao con Giovanni Cruz a promocionar la Bienal y a motivar a los artistas de cada localidad a que se integren a la Bienal. Eso va a incluir Bonao, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana. El Centro León va a ser un punto de apoyo para nosotros en esa región. Puerto Plata, o sea que estamos trabajando en el interior. Yo no paro de dejar el interior, por ejemplo. Gamal, me gustaría a Oliver Peña le pregunta y un placer tenerlo aquí en hoy mismo La Super 7. Hay un tema que es la Vega Vieja, Museo de la Vega Vieja, de los primeros asentamientos taínos, la llegada de los colonizadores, pues fue destruida por un terremoto esta ciudad y se formó la Vega Nueva. y ahí había muchas piezas con un valor histórico que han desaparecido y esto está allí que puede ser un paso para el turismo cultural y ha sido abandonado y tirado en una esquina. Es una preocupación de nosotros los veganos. Mira, te voy a hablar de la Vega Vieja y te voy a hablar de más cosas. Estamos haciendo una ruta que se llamaba la Ruta de los Hidalgos. Son ciudades sobre todo del siglo XV, que eso es único en América. Ahí te tengo que mencionar Jacagua, la Vega Vieja, la Isabela, Jánico. Entonces, nosotros vamos estamos preparando esa ruta en coordinación con turismo. Lo que pasa es que toma tiempo. Se está trabajando desde noviembre del año pasado. Del año pasado. Hemos hecho ya visitas a cada lugar. La Vega Vieja está descuidada. Sí está descuidada. Y es una ciudad sumamente importante porque estamos hablando del siglo XV. Tú te pones a ver en América y no hay ejemplos de eso. 1.400 a finales. Por ejemplo, el caso de la Isabela que de 1.493, segundo viaje de Colón, que se hace la primera misa de América en enero. El Día de Reyes, por cierto. En la Isabela. No creo que dejemos la Bienal fuera. La 30ª Bienal, precisamente. El gran logro. La recuperación. Mira, yo quiero, por razones que no vale la pena mencionar, porque de verdad tampoco la sé del todo, aunque la sospecho. La Bienal tuvo seis años sin celebrarse. Nosotros entramos en el 2020 y prometimos hacerla en el 2021. retomar, la 29 de Bienal. Se hizo. Fue exitosa. Y ahora tocan el 23 porque cada dos años. Miren, este país probablemente, a menos que me demuestren lo contrario, es el primer país de América que tuvo Bienal tomando como referente la Bienal de Venecia de 1895. ¿Fue en la época de Trujillo, entonces? En la época de Trujillo porque en el año 1939, vino al país desde la Sorbona de París, Díaz Níce. Díaz Níce era un intelectual de primera línea. Yo creo que salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial que comienza en ese año. Viene al país y en el 40 él le organiza a Trujillo en el Palacio Nacional de Gobierno en ese tiempo que no es el Palacio de ahora una exposición de maestros dominicanos. Por una coincidencia feliz en el 1930 había llegado también al país Celeste Wossey Hill hija de Alejandro Wossey Hill que estuvo en el exilio. Celeste de las pocas muchachas que tuvo el privilegio de ir a París a estudiar en un tiempo como ese porque era hija de un presidente y estando en el exilio estudia pintura. Celeste para mí es clave en la pintura dominicana y yo creo que hasta no es que no se recuerda pero no se le da su lugar. Mira tú revisas la pintura dominicana desde 1844 independencia hasta 1930 y te va a ser difícil encontrar un mulato en una pintura una mata de plátano una palma. Nosotros creíamos que éramos europeos incluso tú ves ahí el retrato de Amelia Francacci Amelia Francacci no se llamaba así se llamaba Amelia Francisca lo que pasa que Francacci es un nombre se italianizó sí a los Fettuccini bueno como vino el papa César Borja español a los Borja que eran españoles y le puso Borgia para italianizarlo sí y el caso es que bueno que ella escribe un libro sobre Meriño Meriño íntimo que no voy a meterme en ese tema porque estamos hablando de un arzobispo y el caso es que fíjate no hable de hilos ahí no hable de hilos Celeste Bocijil es la primera que desnuda una mulata y la pinta primero que usó modelos desnudos en vivo aquí no se conocía eso ya estaban los maestros Abelardo Rodríguez Urdaneta Cicito de Sangles García Godoy o sea maestros Gamal Gamal sobre la Bienal el tiempo se nos termina el tiempo se nos termina sobre la Bienal por favor particularidades eso fue en el 40 y eso motiva que él convence a Trujillo de hacer la primera Bienal en 1942 señores la Bienal de París la primera fue en 1959 la primera en Sao Paulo te cito importantes en el mundo fue en 1951 y la primera en Cuba en La Habana fue en 1984 nuestra Bienal es importante es la fiesta de los artistas dominicanos la Bienal se va a inaugurar el 17 de agosto de este año 23 y las obras empezarán a ser recibidas el primero de marzo así que los artistas participen hay 10 premios uno de un millón de pesos el gran premio y 9 premios de 350 mil además don Dani reconocer que Manuel Montilla en el Museo de Arte Moderno tiene una de las exposiciones más grandes que se ha hecho en la República Dominicana que Luisí Mejía visitó ayer para que tú veas que voy a todos los sitios Dani y hay una 101 le mandé a Burgo ahora míralo ahí don Dani 101 emociones de actores dominicanos eso es Jochi Campuzano a los actores dominicanos miren como está Iván García hay que visitar los museos Dani no es solamente la francachel y salía a tomarse unos tragos yo estoy de acuerdo con usted y ahí hay una exposición de Montilla señor un artista dominicano grande grande vayan al museo Dani diga adiós de arte moderno adiós bueno gracias a Gamal por acompañarnos mucho éxito en la Bienal y en todo lo que tiene que ver con cultura al público que nos sigue nos despedimos de Color Visión seguimos en hoy mismo la Super 7 hasta las 11 de la mañana a Luisín lo esperamos aquí suerte voy para allá hoy mismo la Super 7 hoy mismo la Super 7